Bueno chicos vengo a traerles una noticia de último momento esta no es la noticia es la noticia pues adivinen que chica famosa top idol visual abuela está siendo cancelada pues no está Elleon ya que les diría Voldemort agregado a todo lo que dije. La Irene la abuelita del kpop está siendo cancelada por mala actitud bueno recordemos que la Irene no es la primera vez que bueno se quejan por su mala actitud de hecho algunos internautas juntaron algunas fotos o vídeos y mostraron donde ella tiene miradas algo amargas bueno propias de su edad ya está ancianita y pues dijeron que era amargada esta vez la inocente fue el estilista y más o menos el cuenta que debió prepararse para las historias que decían de ella pero no lo hizo cuando Irene entró a la habitación pues la Irene ni la saludó a la estilista. El estilista se sentó y bueno empezó a insultarla de la nada apuntándola con su teléfono a lo cual ella empezó a llorar de vergüenza el estilista incluso la grabó incluso ex estilistas hablaron al respecto a mi me sorprende porque por el lado de Irene la defendieron sus bailarinas. Irene ha salido a disculparse y les dejo lo que dijo ella. Por el lado de Irene la defendieron aparte sus fans creando historias que el estilista fue malo con otras ídols otras cosas como que electrocutó a la IOI cosas que ni tienen pruebas porque aparte este estilista nunca trabajó para las otras miembros era primera vez que trabajaba con Irene. Las bailarinas la defendieron diciendo que el estilista provocaba a Irene y bueno la empresa que hizo su disculpa por ella. Ahora les doy mi opinión fuerte y directa y es que analicemos todo lo que dijo la estilista les dejaré lo que dijo en la caja de comentarios. Ella menciona que debió prepararse para atender a Irene por las historias que escuchó de ella es decir que no es la primera vez que ella tiene esas actitudes con otras personas pero que si era primera vez con ella ya que era primera vez que la conocía. Incluso las bailarinas dicen que la estilista la tenía harta a Irene y busco eso pero como es posible si recién se conocían. No hay mucha lógica en lo que hablan las bailarinas. Si creo que Irene sea una persona fría y posiblemente los rumores que trata mal sean ciertos porque una persona fría enfrente tuyo te ve llorar y no se disculpa pero ahora si crea un post disculpándose a mi me suena a que su empresa lo hizo por ella. En un capítulo de Level Up de Red Velvet los staffs le dicen a Irene que no puede ir a tal lugar pero ella va sola dejando al staff. Esas actitudes mandonas no están bien para nada. Incluso fans de ella mencionan que no debió disculparse, algunas dicen que esto fue en respuesta a que él la conoció a ella antes y no le supo colocar bien su vestuario. A ver chicas este estilista y ella no se conocían, este es otro estilista nuevo que recién trabaja con Irene. Bueno es lamentable, cuando existan más cosas les informaré pero es muy triste como por un lado cancelaron a Jenny y a Wejin pero a Irene no la cancelan es sorprendente. Bueno esperemos que Irene se le baje los humos en serio, porque créeme Irene sin tu belleza no era nada y más con una actitud pésima, como digo la belleza es por un rato pero la personalidad es para toda la vida. Comenten, tiren arena pero compartan el vídeo, un saludo y pronto subiré otros vídeos. Gracias. 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 Gracias.